Me llama una vecina que sienta ruido en su techo, tenía mi teléfono, entonces a eso de las seis menos cuartos, entre las cinco y media y seis menos cuartos de la mañana. Rápidamente me apersono acá a la escuela, ya estaba la policía, ya habían capturado a la persona que había ingresado a la escuela. Cuando llego me pidieron que abrieran la institución y la policía ingresó, revisó cada uno de los espacios, nos encontramos con salones violentados, armarios abiertos. Como lo pudieron atrapar, todo lo que se estaba llevando lo pudimos recuperar. Elementos de librería, elementos alimenticios, pagas eléctricas, mouse, bueno. Una serie de cosas que otras cosas quedaron incautadas. La policía en este momento se la llevó, estamos esperando porque nos dijeron que tenían que venir a sacar fotos de los distintos espacios y bueno, estamos esperando por el momento, están suspendidas las clases hasta que venga esta gente a sacar fotos y a hacer todo su trabajo. Es un edificio que está en pleno al verde y que más allá de que es una escuela pública, el edificio está bien asegurado, tiene rejas, tiene alarmas. Tiene rejas, tiene alarmas en sectores en donde de repente hay cosas de más valor. Así que bueno, está asegurado, es una escuela sinceramente segura. Esto es que la institución escolar está habitada por niños y niñas, entonces ver el trabajo de ellos, tirado por las escaleras, los pizarrones con tinta, todo el trabajo de ellos destruido, eso causa muchísimo dolor a nosotras como equipo directivo y a las docentes, por eso está resguardado esto que los niños no vengan hoy, para el resguardo de esto que puedan sacar fotos y después te limpiar como corresponde. La persona fue detenida. La persona fue detenida y bueno, hubo una amenaza de parte de esa persona, no voy a dar nombres, lo único que voy a decir es esto para que quede claro, después en forma personal me voy a ir a la comisaría y voy a dejar la denuncia de esto. ¿Se cruzaron ustedes en el momento que lo detenían? Sí, nos cruzamos y bueno, él logró verme, así que bueno, listo, esto es todo, no voy a dar nombres porque no quiero dar más información al respecto.